El Pastor Zacarías Paz Martínez de la Iglesia Ríos de Agua Viva, de la Iglesia Centroamericana de El Pinavete, San José de Colinas. Pastor, al momento de despedirse, después de más de tres años de trabajo arduo en el pastorado, ¿qué tiene que decirle la población, especialmente a los congregados de esta importante iglesia en San José de Colinas? Bueno, mi deseo como pastor, en primer lugar, es animar a los amados hermanos, una congregación muy fiel, que sigan siendo fiel con Dios y que sigan el ministerio en el cual les he enseñado durante tres años. Pues para mí es la aldea donde fui a pastorear, la mejor aldea, puedo decir, de Colinas, y también la mejor iglesia, hermano Rigoberto. Me vengo de Pinavete con todo el deseo de seguir sirviendo. Creo que ganaron mi corazón, tanto la iglesia como también la aldea. Mire, es una vecindad muy hermosa, muy preciosa, y animo al nuevo pastor que queda pastoreando a cargo de la Grey, que siga siendo, quizás no lo mismo, pero que siga enseñando a la iglesia a crecer de una mejor manera, ya que me traigo los mejores recuerdos de mis amados hermanos, y estoy muy contento con el haber servido tres años. Recuerdo haber recibido la obra allí el 8 de marzo de 1918, y empezamos hermano ya el segundo día de haber llegado a evangelizar todo lo que fue la comunidad. La comunidad, pues, sí, en sí tenía un buen sentido de la iglesia. Luego el pensar de la iglesia hacia la comunidad también. Hacimos un diagnóstico, hermano, en cuanto a la iglesia y en cuanto a lo que es la comunidad. Pues de esa manera empezamos a trabajar tres años, y para mí, hermano, creo que es el mejor lugar donde Dios me ha llevado. He disfrutado una buena armonía con los hermanos ahí. Sí, tuvimos como ministerios, en primer lugar evangelismo, disipulados. Tuvimos una femenil bastante fuerte trabajando. Estuvimos trabajando con jóvenes. También quisimos trabajar con caballeros, pero eso no nos fue fácil. No pudimos organizarlos. Pero sí, hermano, tuvimos ministerios bonitos como el trabajo con las viudas. A las viudas les dábamos una supervisión, y las teníamos en primer lugar. Es digno de felicitar al pastor Zacarías Paz Martínez por hacer esa obra evangelística, misma que es reconocida por la membresía, que le extrañará y le desea lo mejor de su vida ministerial. La hermana Venancia Fernández. Saldívar. Saldívar es miembro también de la iglesia Río de Agua Viva. Desde hace mucho, ¿desde hace cuántos años, hermana Venancia? Aproximadamente, tengo como 35. 35 años de trabajar en la obra de Dios. Sí, sí, pero ya hoy, cuando estaba yo, más joven, que nos uníamos con la femenil, pues trabajábamos todas juntas. Ya hoy no vuelto a trabajar, por la edad que tengo. Cuéntanos una experiencia. ¿Qué experiencias has vivido dentro de la iglesia? Bonitas, bonitas, bien lindas. Era, ah no, ¿para qué? Con las hermanas allí, hasta mandábamos a traer galletitas frescos para tomar allí en el refrigerio, allí con ellas, allí. Y es lo que me gustaba a mí, estar allí tranquila. Ustedes vieron cómo se levantó el templo y todo ahí. Sí, 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 sí. Cuéntanos la experiencia. Ay, pues mire, eso fue hermoso usted, cuando se levantó el templo, ya días. Y mire que todas colaboramos allí, a todos. Unas que llevaban chilate, otras que llevaban arroz de leche, otras que llevábamos café caliente con pan. Bueno, cosas, pastelitos, todo. ¿Y cómo ha visto el trabajo del pastor Zacarías Paz? Pues mire, que excelente, excelente, excelente. Él ha sido un señor, pero lindo, lindo, lindo. Usted sabe que el Hijo de Dios tiene que comportarse bien, va. Y cuando él se despide de la iglesia, ¿cuáles son sus palabras? Pues mire, ¿cómo se llama usted? Rigoberto Maradiaga. Pues mire, hermano, yo lo voy a decir, que lo va a pesar que se vaya él. Va a haber despedida, ¿verdad, de él? Va a haber despedida. Ah, bueno, bueno. Así es lo que esperamos nosotros. Y Dios que los ayude, porque sí, que sigamos adelante. ¿Ha sido de mucha ayuda el pastor Zacarías? Sí, sí, sí. Porque siempre sí tiene, mire, belleza. Tiene amor, pues, con todos. Y también con esposa, el trabajo que ha hecho la esposa. Sí, también, sí, sí. ¿Cuántos años de pertenecer a la iglesia? Pues sí, aproximadamente 35 años. 35. 35. ¿Toda una vida? Sí. ¿Sirviéndole a Dios? Sí, sí, sirviéndole a Dios. En primer lugar, doy gracias a Dios porque Dios nos regala la salud, Dios nos regala todo lo que tenemos en este mundo, ¿verdad? Y sabemos de que sin la existencia de nada somos. Bueno, durante el tiempo que nos... Bueno, Dios, a la alemana Zacarías lo conozco desde qué días, de qué tiempos, ¿verdad? Pero en la trayectoria aquí, no, 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 hasta que lo tuvimos aquí. Bueno, para mí, yo deseo hacer miembro activo de él en el concilio. Pero usted sabe que los problemas de que yo tuve problemas con mi esposa, mi esposa falleció. Y yo me hice otra señora que no estamos casados. Entonces, no podemos tener los privilegios que hemos querido. Porque yo fui así un miembro fiel en la iglesia. Debo ser tesorero de la iglesia. Fui diácono y trabajamos bien en años anteriores. Pero a pesar de que el hermano Zacarías ha estado en estos dos años, dos años, tres años de estar aquí, le hemos visto buenas consecuencias, ¿verdad? A él. Un trabajo realizado, un trabajo pastoral. Como pastoral, correcto. Normal, un trabajo excelente. A pesar de que han habido sus bajoncitos en la iglesia, pero eso son cosas que no solamente en las demás iglesias suceden, ¿verdad? Pero el error, el error, el error del humano siempre. Siempre tenemos errores porque es perfecto solamente Dios. Perfecto solamente Dios. ¿Qué le desea al pastor Zacarías? No, yo le deseo suerte que él haga su otro ministerio en otro lugar. Pues ojalá que Dios le ilumine su mente, su corazón y que él prosiga siempre en su vida espiritual. No, pues el decir mío para mí es que yo ahí soy muy excelente el hermano. Todos, ¿verdad? En la vida nos equivocamos, tenemos errores, pero es perdonado porque somos humanos y Dios comprende y entiende eso. Entonces, el hermano para mí es un trabajo especial. ¿Cuál es su experiencia? ¿Cuál es su testimonio? Pues mi testimonio es que, bueno, al principio cuando él vino, pues trabajamos juntos, porque yo estaba en la obra, estaba bien, podemos decir, pero como lastimosamente me llegó el problema, que mi compañera se fue, entonces de ahí ya no pude yo seguir trabajando bueno, porque trabajamos bien el tiempo cuando empezamos con él. ¿Luego usted se reconcilió? Sí, correctamente. ¿Está trabajando en la obra? No, ahorita no, porque como hay que pasar una observación, entonces, pero sí, ya ahorita tengo más de dos meses ya, entonces, primero Dios, vamos a empezar a trabajar nuevamente. Yo creo que de enero para allá. ¿La congregación ha tenido aumento, tanto en la vida espiritual y en la vida de la membresía? Sí, ahorita está llegando un poquito más de gente también, y casi igual como cuando estaba el hermano pastor. Bueno, ¿cuáles son las palabras de despedida y de agradecimiento al pastor Zacarías Paz? Pues, pues, rendirle las gracias al hermano por los hermosos consejos que nos dio, de verdad, excelente, hermano, tiene palabras, él es bien amoroso, y eso a uno, bien cariñoso con todo, y eso a uno lo amarra, y nos pesa que nos vaya, pero como usted sabe, los pastores no son estables, andan en todas las obras, entonces ellos tienen que ir donde sean llamados. ¿Seguirá usted congregándose? Sí, sí, mi padre lo permite, así es, esa es la meta, llegar hasta el final. ¿Seguirá trabajando en la obra? Correctamente, estamos dispuestos. José Yurandir Fernández, así es. Miembro de la Iglesia Centroamericana Ríos de Agua Viva, del Pinavete San José de Colinas. Correcto. Se va el pastor Zacarías, ¿qué le desea a él? Que la nueva iglesia que va a llevar, que le va a ir muy bien, que le acompañe siempre. Ahora. Pues deseo que el pastor le siga yendo bien, que donde esté, que le colaboren. Y la iglesia de acá, pues, queda ese trabajo que hacer y siempre seguir adelante. Ahora, ¿cuál es su sueño como joven? En la vida espiritual solo seguir adelante y aunque vengan pruebas, siempre seguir luchando hasta que Dios quiera. ¿Qué consejo le da a la juventud? Que sigan adelante y que en el camino de Dios para los jóvenes nos cuesta un poco, pero que a pesar de todo, que sigamos adelante. El pastor Pablo Martínez es el hombre que quedará al frente de la iglesia Ríos de Agua Viva, en sustitución del pastor Zacarías Paz. ¿Cómo vio el trabajo del pastor Zacarías Paz durante este periodo y cuál es el reto suyo? Pues sí, bueno, todos tenemos deficiencias, pero sí, el hermano trató de hacer un buen trabajo y... La iglesia ha quedado agradecida con él por el tiempo que brindó a la iglesia. Y ahí estamos siempre para trabajar. No es fácil, ¿verdad? Una responsabilidad, pero gracias a Dios y trataremos de hacerlo de la mejor manera. Estas cosas las asigna Dios primeramente. Así es, así es. ¿Y usted está con nuevos retos para trabajar? Así es. ¿A sabiendas que usted es de acá, del Pinavete? Pinavete, sí, sí, somos de acá. ¿Tiene personas conocidas? Sí. ¿Ellos conocen su trayectoria? Así es. ¿Y eso vale la pena? Sí, sí, así es. Ahora, ¿cuáles son sus retos y sus propuestas para el nuevo pastorado? Bueno, aquí hay que trabajar bastante duro. Uno de los grandes retos es llevar el Evangelio, ¿verdad? Y eso parece que ha quedado solo en palabras y no se ha dejado de... No se ha cumplido el mandamiento de Dios, ¿verdad? Que Él dijo ir por todo el mundo. Bueno, esa es una de las áreas que vamos a ver cómo la... Con la ayuda de Dios y la Iglesia, pues, trataremos de hacerla. Porque el Evangelismo se ha quedado y aquí hay que empezar de nuevo. Bien, ¿qué le desea usted al pastor Zacarías? Bueno, que siempre la bendición de Dios esté con él, ¿verdad? Y no dudamos que está con él. Y que Dios lo bendiga siempre, ¿verdad? Porque no es fácil ser siervo de Dios, ¿verdad? Tiene un gran valor. Y a veces, pues, no hacemos lo que Dios quiere que hagamos, pero, ¿verdad? Como humanos somos deficientes, ¿verdad? Muchas gracias. Pastor, ¿su nombre? Pablo Martínez. Pablo Martínez. Nos ha hablado de esta forma, ya haciendo una despedida especial al pastor Zacarías Paz. Él tomará las riendas de la Iglesia Río de Agua Viva de la comunidad de El Pinavete, San José de Colinas. Salú� de la Iglesia Río de Agua Viva. Jesús ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!